SE MULTIPLICAN LOS ATAQUES RACISTAS CONTRA LATINOS Y CADA VEZ SON MÁS SALVAJES. LA MÁS RECIENTE VÍCTIMA, UNA COMERCIANTE DE NUEVA JERSEY A LA QUE LE DESTRUYERON SU NEGOCIO EXIGIENDOLE QUE SE DEVOLVIERA A SU PAÍS. REBECA SMITH HABLÓ CON ESTA MEXICANA QUIEN A PESAR DE ESTA AMENAZA DICE QUE NADIE LA MOVERÁ DE SU LUGAR. QUÉ PENA POR LA GENTE QUE NOS ODIA PORQUE NOSOTROS SEGUIMOS. LO QUE PARECÍA UNA MAÑANA CUALQUIERA PARA LA FAMILIA RÍOS SE CONVIRTIÓ EN UNA PESADILLA. NOTAMOS QUE TODOS LOS APARTOS ELECTRÓNICOS ESTABAN MOJADOS, TODA LA BODEGA ESTABA TIRADA. SEGUIMOS REVISANDO Y NOS ENCONTRAMOS CON QUE NOS HABÍAN DEJADO UN MENSAJE. UN MENSAJE DE ODIO RACIAL. EN UN PIZARRÓN LOS AGRESORES ESCRIBIERON TRUMP Y PALABRAS ALTISONANTES MENOSPRESIANDO INMIGRANTES. LAS INICIALES DE PODER BLANCO ALUDIENDO A HITLER Y SU SUÁSTICA Y EL NOMBRE DE QUIENES SE ADJUDICAN EL ATAQUE, LOS PS 14. VENDEMOS PRODUCTOS ARTESANALES MEXICANOS. Y ESTOS COMERCIANTES ASEGURAN QUE LOS AGRESORES QUERÍAN PROVOCAR UNA EXPLOSIÓN SIMPLEMENTE PARA ARRUINAR LA MERCANCÍA. ALGO MUY PREOCUPANTE CUANDO YO ENTRÉ Y ME DI CUENTA QUE NO HABÍAN ROBADO NADA. EL MICROONDAS TENÍA CUCILLOS, PAPELES, ES DONDE YA CAMBIA DE TONO A CRIMEN. PARA LOS DUEÑOS PARECE SER UN CRIMEN PREMERITADO PORQUE NO HAY UN SOLO ANUNCIO QUE INDICE QUE ES UN NEGOCIO MEXICANO. ADEMÁS, ENTRAR NO ES COSA FÁCIL. LOS DETECTIVES ESTUVIERON ESTA MAÑANA AQUÍ EN EL LUGAR DE LOS HECHOS Y ASEGURAN QUE UNO DE LOS MALEANTES PUDO HABER ENTRADO POR ESTE CRISTAL QUE SE ENCONTRABA ROTO, ABRIÓ LA PUERTA A SUS COMPAÑEROS Y POSTERIORMENTE CAMINARON POR EL SEGUNDO PISO. ENTRARON A LA BODEGA. A NIVEL NACIONAL HAN HABIDO MÁS DE 867 CRIMENES DE ODIO DESDE LA PASADA ELECCIÓN PRESIDENCIAL Y UNO DE CADA TRES ES CONTRA INMIGRANTES. LILIA LAMENTA POR SUS HIJOS SER PARTE DE ESTA CIFRA. ¿CÓMO LE EXPLICAS? ¿CÓMO LE DICES QUE HAY GENTE QUE NO NOS QUIERE? POR EL HECHO DE SER MEXICANOS. LA POLICÍA ESTÁ INVESTIGANDO ESTE ACTO COMO UN CRIMEN DE ODIO. EN CLIFTON, NUEVA JERSEY, REBECCA SNID, NOTICIAS TELEMUNDO. LOS FANÁTICOS DEL CANTANTE LUIS MIGUEL EN MÉXICO REACCIONARON CON SORPRESA A LA NOTICIA DE SU PRESENTACIÓN EN UNA CORTE DE LOS ÁNGELES.